Música Un placer para mi poder ser parte de este programa Antonio ¿Qué recuerdas de tu carrera? ¿Qué te puedo decir? Muchísimas cosas, entre ellas los inicios Los inicios que tu ya bien los conoces son inolvidables Con el grupo Los Horizontes Música De hecho Franklin Palacios fue uno de los que inició en 1987 Como concursante de la Otis Internacional de Los Ángeles para Canal 34 Y quedándose así con esa idea de seguir en la música Obviamente se encuentra con los muchachos que formamos el grupo Los Horizontes Porque no se llamaba Grupo Horizontes En parte la idea que se formó ya cuando se hizo esta unión con estos muchachos músicos Por cierto de El Salvador y algunos de Guatemala Después se fueron uniendo algunos de México también La idea era de plasmar puros temas originales En la cual Franklin, mi persona, se encargó de componer todos los temas Para la producción en la cual llegaron a ser bien acogidos en mi país En El Salvador por las radios ya conocidas Y gracias al apoyo que también tuve de tu parte Porque estuvo en buenos lugares en radios como La Chévere Y entre otros en El Salvador De hecho, bueno, mira, para mí todos los inicios siempre son un aprendizaje Yo los tomo como tal porque todo talento empieza desde abajo Y yo pienso que yo no soy la excepción Obviamente yo comencé de los inicios componiendo y abriendo puertas De aquí a allá algunas se abrían, otras obviamente se nos cerraba Este disco fue, yo digo, una locura más de las de Franklin Palacios Porque dejando ahí el grupo en pausa por 10 años, puedo decirlo Franklin Palacios continúa componiendo música Continúa escribiendo En la cual, este, dije, no pueden quedar todos esos temas ahí Voy a hacer una producción totalmente ajena a todos los géneros que yo he cantado Yo sabes, este, en los géneros anteriores de las producciones que hice con Grupo Los Horizontes Son gruperos, este, incluso cumbias, ¿no? Música romántica Música romántica Entonces, y ahora dije, bueno, voy a hacer algo que tal vez para muchos va a ser sorpresa Y hacerlo totalmente una producción con mariachi No creas más en las mentiras ni en el desprecio Porque el amor solo se da cuando es sincero Y qué sé yo que te hayan dicho de mi vida Que aún no entiendo la razón por qué te fuiste La producción Callando Nuestro Amor, que pues ya está el video musical en todas las redes sociales Y, este, ya muchos, pues ya saben de lo que estamos hablando Ya lo han tenido la oportunidad de verlo Es una producción muy buena Y estoy muy agradecido con la gente que lo ha seguido y lo ha aceptado A parte de Callando Nuestro Amor, que son temas originales de mi propia autoría Al igual que Callando Nuestro Amor, ahora vengo con otro tema original que es Dime Esta canción tiene mucho sentimiento para todos aquellos que por algún motivo han sido rechazados en alguna vez Franklin le canta al amor, Franklin le canta a aquellos que les encanta la música romántica Y esta canción Dime viene acompañada con un video musical en donde yo pienso que va a ser de su agrado Esperando así que les guste esta producción Se puso todo lo que se quiso hacer allí, todas buenas imágenes Unas modelos excelentes, así es de que espero que les guste Tengo que reconocer que otra vez, que otra vez me equivoqué Al darle por error mi amor a quien no merecía Sin embargo yo insistí, haciendo lo imposible Estoy muy emocionado porque aparte de que es una oportunidad, es un reto para mí Que me hayan dicho que voy a ser el mariscal del Carnaval de San Miguel este año 2016 En noviembre en la cual vamos a estar Y también voy a tener el honor de ser también abrirle show a mi paisano Álvaro Torres Cuando esté en Los Ángeles, también ya está confirmado Cosas de que te puedo decir que se han venido dando Y yo pienso de que Franklin, yo digo que las cosas se dan porque se tienen que dar El tiempo te las da Por eso yo cuando hago algo y cuando hago una producción Siempre trato de dar lo más de mí Yo pienso de que Franklin Palacios jamás va a olvidar donde es Yo soy muy orgulloso de donde soy Y tú conoces el departamento de la Unión, Pasaquina es nuestra ciudad Yo soy hecho ahí Y yo pienso que eso me hace más grande porque me siento orgulloso de donde soy Musicalmente yo pienso que a todas aquellas personas o talentos que quieran iniciar en esta carrera Que luchen, ¿no? Hablando del lado musical porque esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana Yo pienso que a todos los talentos se les llega la oportunidad y que luchen por ello Porque el día que dejan de luchar hasta ahí se acabó ese sueño Y en el lado personal yo pienso que Franklin Palacios les desea que siempre estemos siempre unidos Como lo digo, yo en el extranjero a la vez no me considero que canto para un público en sí Yo canto al mundo, yo canto a las personas que hablamos español Y a las que no hablan español también porque lo entienden algunos La música es universal, no tiene fronteras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!